Estoy contento, muy calento, portada en eso mi mujer me dio un botón Estoy contento, muy calento, y toda mi ropa la tiro por el botón Tú quieres, yo quiero, pero es que yo soy muy cuero A ti te gusta el dinero y la interesada yo no la quiero Yo te soy sincero, cero más a cero A ti te di la mano y me cogiste el brazo entero Gracias por ver el video